Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar, a pesar de... Sean bienvenidos a un espacio que pretendemos sea para su uso y disfrute. Y por eso hemos invitado a Nacho Sandoval, el que teníamos muchas ganas de tener aquí con nosotros. Nacho, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias y qué ilusión volver a estar aquí al lado tuyo, en esta tu casa. Por supuesto que sí, sales todos los días en la tele, en esas promos donde se te puede ver con tus buenos amigos de Oportiño, disfrutando la vida, saboreando la vida con Nacho Sandoval. Y no paras, eres un hombre muy inquieto. Hoy vamos a hablar de Nacho Sandoval Gourmet, pero también vamos a hablar de una nueva apuesta de Nacho Sandoval, que enseguida nos va a contar un hombre positivo donde los haya y desde luego que disfrutón y que nos hace a todos disfrutar de la vida y genera mucha envidia por las fotos que pone en redes sociales, pero luego también hablaremos de ello. Y está con nosotros Pilar Egea de la firma Pilar Sainz. Pilar, bienvenida. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Yo encantada por cara de conocer a Nacho, que llevamos un ratito hablando y estoy motivadísima con todo lo que me ha dicho. Sí, porque además el tema que hoy vas a abordar dentro de lo que es la moda, lo que es vuestra firma, fíjate que habéis puesto en marcha una nueva página web con la que también podemos hablar con Nacho y él hacer algún análisis. ¿Quieres hablarnos de una época que estamos viviendo que será una época para recordar? Ahora mismo estamos a lo mejor agobiados, presionados, pero tú lo enfocas como esta es una época que hay que vivir conscientes porque esta época se recordará por generaciones venideras y por nosotros esperemos dentro de unos años. Es que es lo que estoy viviendo porque tú fíjate que de repente, con tanto confinamiento, tanta cosa rara que hubo, pues las parejas pospusieron las bodas y bueno, dijeron, vale, pues no hay más remedio, se posponen. Pero después del verano, otra vez, entonces la gente está como muy alarmada y entonces los novios están pues un poco como los hosteleros diciendo ni hablar, aquí nos casamos, pase lo que pase, porque no sabemos qué puede pasar, porque además esta es una época que será especial y entonces quieren tener esos recuerdos bien vestidos, esas fotos bonitas y vamos, se casan, pase lo que pase. Pues, por supuesto, vamos a desarrollar ese tema y con Nacho Sandoval. Nacho toca muchos palos, si fuera flamenco lo podríamos decir así, pero especialmente eres un defensor y has salido en actos públicos a defender la hostelería, el buen hacer de todo ese gremio que hay en España, buenos productos, excelentes productos, comer con él es toda una experiencia pilar, porque, claro, se pegan porque él avale algunas de las cosas que se hacen. Y yo recuerdo una comida que, bueno, le habían presentado y no voy a dar muchos detalles para no quedar mal con nadie, ¿no? Pero era un paté, digámoslo así, yo lo probé, a mí me parecía que estaba correcto y él empezó así y tal, digo, no, Nacho, no, dice, no, porque esto tiene que estar, no sé, o sea, cuando Nacho dice que algo es bueno, es bueno. Y en Nacho Sandoval Gourmet, por ejemplo, uno de los productos que vende, es un bacalao, que es un bacalao exquisito. Yo llevaba sin hacer bacalao al pil pil, ni se sabe, la verdad que me quedó espectacular, pero es que es la materia prima, Nacho, es la materia prima. O sea, conoces mucho España, sabes seleccionar bien los productos, sé que tienes muchas personas detrás para que te pongas ese sello, y pusiste Nacho Sandoval Gourmet en marcha en un momento en el que se necesitaba y se necesita ahora, pues para fechas señaladas, el poder comprar unos buenos productos que te llegan a casa y a unos precios excepcionales, también hay que decirlo. Bueno, yo creo que lo primero, María José, tenemos que tener la clara conciencia de la escendencia gastronómica que tiene España. España dividida en todas las provincias y comunidades, todos los territorios, y cada uno tiene lo mejor de sí mismo. Tenemos la suerte de estar en Madrid, así que tenemos la posibilidad de conocer y probar prácticamente todo, pero siempre es bueno viajar para conocer el paisaje y el paisanaje, las personas que están detrás de todos esos productos de todo tipo, agricultura, pesca, ganadería, vinos, bebidas, pero sin duda lo que hay que hacer siempre es disfrutar, y tú lo sabes bien. Es que pasa con las sonrisas, que es una alegría. Y no vamos a hacer otra cosa, y menos en estas fechas. La hostelería está pasando por unos momentos muy complicados, muy delicados, pero por pésima gestión, y ahora mismo hay que decir que Madrid ha demostrado que está en la misma situación de contagios, y similar al resto de España, con la hostelería abierta, con sus medidas, con sus horarios, en terraza así, controlado, dentro no, luego unas mesas, un porcentaje de capacidad, pero es que en el resto de España está siendo una sanidad tremenda. Y claro, todos tenemos amigos y familiares que lo están pasando mal en ese sector, y en otros, porque el comercio lo está pasando mal también, ni hablemos de turismo y hotelería, que eso es una cosa tremenda, y congresos y eventos y de todo. Yo creo que en una situación tan complicada como la que hemos estado sufriendo desde el primer día, seguramente estuviese quien estuviese el gobierno lo iba a tener complicadísimo, pero yo creo que no ha estado acertado en muchas ocasiones la gestión que se ha hecho, sin más. Hay que seguir adelante y hay que plantearse que la vida cambia, y que te cambia de la noche a la mañana, y que tienes que adelantar proyectos que tenía, que es el caso de nachosandovalgourmet.com, que era un proyecto que yo llevaba ocho meses trabajando antes de que llegase la pandemia, porque, como tú sabes, organizamos eventos gastronómicos que son largos en el tiempo, que a lo mejor te lleva tres meses organizarlo o cuatro, y entre unos y otros, cuando yo iba avanzando, íbamos haciendo pruebas de cachopos, de fabada, de verdinas, de ciertos platos que van a ir saliendo, porque la intención de esa web siempre ha sido el apoyar y dar valor a una serie de productos. En principio, yo como asturiano, pues todo lo que sea asturianía, el apoyo al 100%, y productos de Zamora también, pero también de Burgos, al final hay vino, al final hay quesos, hay embutidos, va a haber sidra, una sidra excepcional también, que saldrá en muy poco tiempo. Eso es como lo tienes que contar. Pero son productos que al final lo que pretenden es enraizar los territorios también, es decir, estamos comercializando ternera de aliste, la ternera de aliste es la que yo comía de pequeño, la que compraba mi madre, mis abuelos de Fermoselle, la que comíamos cuando íbamos allí al pueblo, la que comíamos en las calles, en las parrillas, al Sarmiento y demás, y además es la única ternera que nace y se cría en tierra de lobos. María José. Mira cómo suena en tierra de lobos, qué bonito. Y eso es tremendo, eso aporta muchísimo a esa ternera de aliste, esa llago de Fermoselle, por el entorno en el que se cría. Básicamente está estabulada desde que nace y no sale porque ahora menos, pero antes los comía lobos, así que no podían sacarlas de allí, a los terneros, estaban siempre estabulados, estaban en establado. Y eso les favorece, para luego la carne. La comida de ellos, la alimentación es materna totalmente, y son lechales, pues como podemos comer un cordero lechal o un cochinillo, estas terneras también. Y bueno, al final también es un producto de un territorio donde yo nací, donde he disfrutado con mi familia, amigos que tengo muchísimas allí, y necesita también que se apueste por esos productos de Zamora, igual que el queso Zamorano, que también dentro de poco estará dentro de Nacho Sandoval Gourmet, y muchos otros productos, pero que siempre van enfocados a asentar la ruta de la fabada, por ejemplo, todos los restaurantes están obligados a comprar y laborar con el chipe y la faba. Perdona que te he interrumpido, pero para decirle a Pilar, pero fuera a nuestras fronteras también, ¿eh? Claro, ya, ya, si me ha contado. Ah, estás al día. Sí, estamos al día. Hemos tenido 20 minutos intensos. Pero fíjate tú qué curioso que con estos acontecimientos hemos interiorizado todos y hemos vuelto no solo a nuestro interior, sino a nuestras raíces, a nuestra casa, a nuestro país. Y entonces, pues todos los productos y las cosas que vienen de nuestro país tienen valor, tienen mucho más valor. Y hay que darle más todavía, hay que darle más. Y es lo que está pasando, lo que ha sucedido un poco es que se lo estamos dando. Y echamos de menos justamente esos productos elaborados en platos, en tapas, en raciones, en la hostelería, en los restaurantes. Y los echamos de menos sin querer porque no estamos allí y no lo disfrutamos porque a veces no te das cuenta de lo que estás comiendo muchas veces. Llevas una rapidez y es más el agradable y buen momento de estar entre amigos, familias, disfrutando, comiendo, bebiendo, que no te pones a pensar realmente en el producto y de dónde viene y cómo se elabora. Claro, yo he sido muy fan de la cocina española siempre. A mí la cocina española en todas sus variantes me ha encantado. Como me gusta el modo de hacer todo que se hace en nuestro país. Sí, sí. O sea que ha estado un poco desvalorizado, te digo lo de la costura. También. Que hemos estado muchísimo tiempo trayendo de otros sitios y realmente en la época que se arruinaron muchos talleres españoles, ahora están volviendo. Bueno, están volviendo porque la calidad que damos nosotros no tiene que ver con lo que teníamos antes. Qué fuerte. Hablabas de la FAB, de la FAB que se utiliza. La FAB de Asturias, con indicación geográfica protegida, intentamos a través de la ruta de la FAB que los restaurantes la valoren realmente, la trabajen y la ascienden en sus propias elaboraciones en los restaurantes de toda España y que por tanto no se venda FAB de granja, FAB de lo que sea tal. Vale, podrá haber algún calibre, si acaso, pero que sea todo FAB. Nadie piensa que pueda haber un vino de Rioja que no tenga la contratiqueta de Rioja, hoy por hoy. Y de acuerdo que todo tiene unos años de educación, de formación, en ese sentido. Y quizás es lo que pasa solamente con la FAB de Asturias y con muchos otros productos. La ruta a la FAB que es un éxito desde hace muchos años, pero te hemos visto recientemente también con el pulpo. Menudos pulpos. Sí, bueno, pulpos llevamos ya cinco años con Pulpo Pasión. Pulpo Pasión es una... Yo cuando era pequeño, desde el año 80, llevamos veraneando en Denia y yo desde ese año empezaba a bucear y a pescar pulpos, que era lo que había en la escollera y siempre me han encantado. Iba a mi madre con un montón de pulpos a dar la paliza y tal. Sí, sí, sí. Con fusil. ¿Y los pescabas tú? Sí, sí, claro. Ay, qué bueno. Y más cosas, pero el pulpo mucho. ¿Y tu madre a prepararlo? Sí, sí, claro. Sí, sí. Y entonces a mí el pulpo siempre me ha gustado mucho y pues desde el 2016 ya pusimos en marcha Pulpo Pasión, registramos la marca y lo pusimos en marcha. De hecho hace, yo creo que tres ediciones, hicimos el plato de pulpo más grande de Madrid, dos metros veinte de diámetro, que nos trajo el Ayuntamiento de Carvalliño. Caray. Hicimos 110 kilos de pulpo cortados a tijera por doscientas y pico personas en el escenario de platea. Ay, qué bonito. O sea, un espectáculo para llamar la atención, para captar la atención de esa ruta gastronómica en Madrid, que lo también le hicimos a Asturias y en Madrid se ha hecho todos los años. Y en este año de pandemia pues la hemos hecho, no en junio, que era su mes, sino en diciembre, con treinta y pico restaurantes y funcionó muy bien. Sí, unos platos que he visto, la verdad, bueno, siguiéndote en redes sociales, una pinta, una creatividad. Pero me pareció una buenísima idea porque el pulpo en España, en la zona norte de España, es, vamos, súper valorado. Sí, el pulpo del Cantábrico, el de Galicia, el de Asturias, Cantabria y demás. Esa es una zona que se llama Fau 27, entonces cuando a veces decimos, es pulpo gallego, es pulpo tal, bueno, es de Fau 27, normalmente luego hay subzonas, entonces si esa subzona corresponde a esa geografía, perfecto. Pero esos pulpos tienen unas diferencias muy notables con el pulpo mauritano, marroquín, que también está muy bueno. La diferencia es que esos comen gamas y los otros comen centollos, comen écoras, comen marisco y tienen otro sabor. Y eso se sabe si cocinas los dos por separado y sin nada, porque si te ponen un pulpo con pimentón, con aceite, con sal y demás, pues te vas a ver a muchas matines y tal, pero tú no vas a saber realmente ese pulpo de dónde es. Se puede ver por el color, por la textura, el pulpo del Cantábrico es más pequeño, yo lo llamo un deportista de alta competición en la mar, porque bate tanto la mar ahí en esas zonas que los pulpos tienen que estar agarrándose y eso no pasa con los que están en la zona de Mauritania, de Marruecos, oye, navegan por allí y se mueven bien, pero no tienen esa bravura en general en toda su zona como la que tiene el Cantábrico y el Atlántico ahí en esas costas de Finisterre, Coruña, toda esa zona, ¿no? Y por eso es diferente. El pulpo a mí me ha encantado siempre, yo veraneado en Galicia toda la vida y soy de pulpo. Pues le vi a Nacho una foto recientemente de un arroz que hizo él, porque cocina también con pulpo. Bueno, estaba riquísimo. Sí, ¿verdad? Es que yo lo veo. Y tus vecinos siguen probando. Sí, 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 y compran. Y compran también. Eso es muy importante. Qué buenos vecinos, qué buenos vecinos. Son muy buenos vecinos, efectivamente. Sí, porque claro, como cocina mucho, pues a veces hay que repartir, ¿no? Por el vecindario. Son enamorados del bacalao de autor que comentabas tú. Es un bacalao impresionante del barquero, que es la empresa líder, es asturiana además, entonces también se apoya, vamos... Lo que pasa es que son productos de alta gastronomía que puedes comer en casa. Y eso es lo difícil, porque con un buen producto, ese bacalao no hacía falta hacerle nada. Nada, nada. O sea, que es que si tú quieres elaborar y demás, de acuerdo, pero no hace falta nada, porque lo puedes comer tal cual con un chorrito de aceite de oliva. Y ya está riquísimo. Lo que hay que hacer es no estropearle. Pero es difícil ya. Sí, cuando un producto tiene una calidad excelente, es verdad, mejor básico, un poquitito. A mí me apasiona el bacalao y me sorprendió mucho. Pensaba que sería bueno, pero es que es excepcional. O sea, no he visto otro igual, la verdad. Es muy diferente. Por eso se llama bacalao de autor. Ellos también tienen bacalao normal y salado y demás, ¿no? Pero estos son bacalaos de 8 o 9 kilos. Y por tanto, cada pieza de 250 gramos o 300 gramos, las rascas salen solas, son tremendas. Y lo muerdes como si fuese una rodaja de lomo. O sea, la textura al morderlo... Tiene un sabor el bacalao muy especial, muy rico. Y claro, y este tiene la presencia... Este tiene menos sabor del que tú comentas y por eso gusta a los que no les gusta el bacalao. No tiene ese sabor, está desalao, tira más a una merluza, a un rape, en ese concepto, digamos. No te va a oler. Es más, las bandejas en las que se venden, cuando tú la abres, huele a mar. No huele a bacalao, huele a mar. Y eso ya ha dicho que... Sí, pues a mucha gente, efectivamente. Mi marido, por ejemplo, que yo soy muy de bacalao y él es como de otros pescados. Ese le podía gustar. Pues tomo nota. Sí, sí, sí. Sí, y además, lo que dice Nacho, porque claro, yo cuando vi que era desalao, había probado alguno desalao y no. Y seguía comprando el bacalao tradicional y lo desalaba yo. Es que es otra liga, yo digo, cuando estoy, otra liga. Está en los mejores restaurantes de España. En los mejores restaurantes de España. Es igual que un... Y lo puedes comer. Hay que probarlo, ¿eh? Igual que el cochinillo que está listo. Eso me parece una... Yo cuando te lo vi digo, pero Nacho, ¿cómo has hecho ese cochinillo? Dicen, ah, María José, es muy fácil. Digo, ¿cómo que muy fácil? Que sí, que sí, que es que esto está listo, que le tienes que dar un golpecito nada más. Sí, 25 minutos en el horno de casa. O sea, lo mandas y 25 minutos en el horno de casa. Sí, sí, el horno de casa. En el caso del cochinillo, bueno, bueno. O sea, una delicia. Una delicia. Pues el cordero lechal... Hay que tenerlo en cuenta eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque ahora la rapidez en la cocina es fundamental. Y productos muy buenos. Sí, sí. Excepcional, eso es lo que dice, que son de restaurantes de la gama más alta. Pero bueno, lo puedes tener en casa, lo puedes hacer y luego la verdad que es que en precio es súper competitivo, la verdad. No se trata de, es decir, hay unos costes como cualquier empresa, ¿no? Sea digital o no sea digital, sea online o no, ¿no? Pero bueno, tienes que tener claro que son productos que tiene que llegar a toda la gente para que se conozcan. Y al final esto, Nacho Sandoval, Gourmet.com es una alianza estratégica entre muchas empresas y productores. El canal de comercialización, entre comillas, pues es Nacho Sandoval. Bueno, pues es otra manera de poder llevar al mercado estos productos. Súper interesante. Y siempre como experiencias gastronómicas también. Y los vinos, que son los de Pago del Rey, que son solamente y exclusivos para hostelería. Es decir, estos vinos no se venden en supermercados ni nada por el estilo. En tiendas de alimentación es solamente para hostelería. Son vinos muy buenos también. La calidad es la calidad. Entonces eso no hay que olvidarlo. En textil, en calzado y en alimentación. En todo. Es la calidad. Y en televisión. Sí, sí, sí. Por supuesto. Bueno, Nacho, y tenemos un nuevo reto digital que a ver cómo le explicas a nuestros espectadores. Bueno, yo creo que esto llevo trabajándolo muchísimos años. Tantos como, te puedo decir, 20. Caray. 20. 20 o más, desde el 96. Desde el 96 exactamente. O sea, desde el siglo pasado. Desde el siglo pasado. Qué mayores somos. Súper interesante. Estoy yo aquí con los ojos. Esto es una evolución muy sencilla de lo que hacíamos antes. Esto es video marketing. Es marketing con video. Es una estrategia de marketing con video que yo he ido aplicando desde hace muchísimos años. Y en el transcurso de los años, pues poníamos unos videocassets con una cinta VHS. Y la imagen salía en la pantalla de una televisión así de grande. Luego salieron los DVDs y luego salieron los pendrides. Los pendrides, pues hemos estado trabajando con ellos y con los DVDs también, pues hasta hace cosa de cuatro años y medio, cinco años, una cosa así. En toda esa etapa lo que hemos hecho ha sido transmitir, comunicar y vender a través del vídeo. Entonces, la línea de Nacho Sandoval Digital Signers, que lleva ya cuatro años en el mercado, en el mundo de la hostelería y en el mundo de la moda, con tiendas de moda, que al final es un producto que es muy conocido por toda la gente. Si vamos a cualquier burger, pizzería, normalmente tú tienes ahí unas pantallas que te indican, por un lado, lo que el establecimiento prefiere ofrecer con ciertas consideraciones, por otra, productos que están de moda y cuando una persona está esperando en esa fila del burger y demás, pues está viendo, está observando. Y, fíjate, ese sector es el que ha estado educando a la ciudadanía, encima la joven, que es la que principalmente ha ido siempre, en llevar la mirada y la atención y la lectura a las pantallas. ¿Verdad? Después ha sido también el mundo de la moda, las grandes cadenas, porque esto, hasta hace muy poco, era costoso de poner en marcha, ¿no? Pero hoy no lo es y nosotros mantenemos la línea de trabajo de siempre. Yo me vine a Madrid a vivir hace seis años y me traje conmigo, quizá, no sé por cierto o por desgracia, las propuestas económicas de Asturias a Madrid. Entonces, yo estoy tranquilo y a gusto y en Madrid disfruta con los precios nuestros, ¿no? Son precios profesionales y demás, pero bueno, nunca, yo he creído siempre que esto es una ventaja muy importante, sobre todo para los clientes con los que ya trabajamos. Entonces, en hostelería, en los restaurantes de clientes nuestros, se encontrarán las pantallas detrás de la barra o en el comedor o en diferentes zonas, incluso en las fachadas de los establecimientos, donde estamos creando el contenido de esas pantallas que el cliente va a ver atentamente y se le va a grabar, sin ninguna duda, algunos de ellos. ¡Qué bueno! Algunos de ellos. Sí, me ha parecido interesantísimo. Y ahí mandamos los mensajes. Nosotros también lo de las pantallas nos gusta muchísimo. Que ya tiene pantallas. Entonces, uno cuando va a una tienda de moda y de repente aparece una ropa muy concreta, un vestido, unos pantalones, colores, simplemente colores. Claro. Si tú pones colores cuando entras en su tienda y ves verdes, y ves la estantería verde, tú vas a ir al verde. Primero vas al verde porque te lo acaban de decir sin que te hayas casi enterado. Vas al verde. De hecho, yo la tengo en el escaparate. Son tres escaparates y el del centro es una pantalla total. Y, sinceramente, mucha gente entra por la pantalla. A ver, te llama mucho la atención y todo ese cambio de colorido. Sí, sí, sin ninguna duda. Es que en verdad que el 27 en una zona, que son unas casas, la verdad, estupendas y maravillosas, entonces ves unas ventanas que son muy bonitas. Y aunque dices tú, quieras o no, al ver una imagen en movimiento, te fijas. Llama la atención. Sí, sí, sí. Sin ninguna duda. Sí, eso lo tuvimos claro. Y a la gente que pasa habitualmente por allí, le va a llamar la atención. Las imágenes normalmente suelen cambiar cada nueve segundos. Depende del ritmo, el tráfico que haya, pues puede tardar más o menos, ¿no? Pero la gente se queda con ello seguro. Si tú pones un platazo, una foto, un vídeo de una elaboración o de una pareja comiendo, o sea, eso engancha. Mira, me estoy acordando ahora que en un supermercado, voy a decir el nombre, porque yo no evito los nombres, pero prefiero que diga Nacho los nombres de la gente que confía en él, así que no voy a hablar de uno que creo que no confía de momento en ti. Y entonces, en la pescadería, que estoy pensando que yo creo que en otras secciones no, hay una pantalla, que bueno, hay algunos que te ponen cómo va el número de la carnicería, de los embutidos y tal, para que no estés, si has cogido en varios sitios el número, pues no puedes estar, y estás solo, no puedes estar agobiado, pero sí vas viendo cómo van los turnos, pero en esa pantalla van pasando recetas. Y entonces, claro, estás esperando, se te hace la espera más amena, y ya te va, y yo, por ejemplo, pues estoy viendo, me estoy dando cuenta de lo que estás diciendo tú, claro, voy normalmente, que toca comer, y entonces ya vas ensalivando, y la receta de lo que te estén hablando ahí, luego probablemente vayas a comprar el pescado porque te están recomendando lo que es verdad. Y luego productos de oferta que te están poniendo aquí en el ámbito. Exacto, exacto. Porque la zona de carnicería, la zona de pescadería, quien tenga una pantalla detrás de los mostradores, está vendiendo lo que quiera, lo que quiera, porque la gente está quieta. Y tienes los números de los turnos también, para que te des una vuelta, y a lo mejor estás en otra sección y también están, por ejemplo, no te das cuenta. Yo las pantallas las he encontrado fundamentales siempre porque no es lo mismo un escaparate estático que un escaparate que está cambiando y que estás mostrando un poco todo lo que has hecho, la trayectoria. Esa es la evolución de la publicidad en el punto de venta. Antes teníamos carteles, carteles muy grandes para una modelo con el vestido, estaba colocado allí. Claro. Bueno, pues ahora tú en una pantalla puedes poner tantos vestidos, tantos modelos, como tú creas necesarios, tampoco, o sea, tiene que haber una estrategia muy clara del contenido, que eso es lo más importante. Hay que saber qué es lo que queremos vender. Por tanto, ¿qué necesita el cliente? Todo eso tiene una estrategia tan interesante que Nacho sabe mucho. Sí, yo tengo una presentación que me mandó Nacho y precisamente además dice, es innovador, de bajo coste y de larga duración lo que estáis promoviendo. Yo el otro día, casualmente, bueno, pues quizá por el sector en el que estoy habitualmente, que es el mundo de la moda, el mundo de la restauración, hostelería y demás, pues hemos entrado con bastante confianza en restaurantes, en tiendas de moda. Pero hemos entrado en una cadena de supermercados en Oviedo, Cobirán, y bueno, están encantados, pero es que desde Madrid nosotros hacemos así, y en sus pantallas está el contenido puesto, las ofertas y promociones, ellos nos pasan cuáles son, nosotros además creamos otro contenido, que es más de imagen también del propio negocio, transmite diferentes, por ejemplo, tú decías recetas, las recetas están muy bien, pero a veces son muy largas de leer también, entonces tiene que ser para ciertos puntos, no todas las pantallas, cuando hay la posibilidad de tener varias, tienen el mismo contenido, por eso a lo mejor las de pescadería y canecería, que no está más tiempo, puedes poner, vamos a ver, si yo te pongo una receta de un salmón con tal y cual, y tú la estás viendo, lo estás esperando, y bueno, pues vamos a comprar ese salmón, que me ha parecido una receta... De lo que se pone en cada pantalla, es importantísimo, porque claro, no es lo mismo mostrar una cosa o dos, o que tener el estudio... Total, teníamos un... ...de marketing bien hecho. Una arrocería aquí en Madrid, que pusimos la pantalla en el escaparate, una pantalla grande, de 45 pulgadas, y bueno, yo me acuerdo, Gino es una arrocería que ha cambiado ahora de lugar, estaba en el centro, en la calle Atocha número 12, y ahora ha cambiado la zona del Wanda Metropolitano, y yo me acuerdo que Gino decía, digo, bueno, si es que tengo que apagar la pantalla, porque no podemos hacer más arroces, y bueno, la cocina está, que no puede ser, pero es que la gente cuando pasa y ve imágenes buenas, de cómo elaboras un arroz, buenas fotos de los platos, y la diferencia de una televisión y una pantalla profesional, un monitor, está en las candelas, está en la luminosidad que transmite, y eso, cuando estamos hablando de un tema profesional, hay que intentar tener el mejor producto. ¿Tienes una televisión y puedes ponerlo? Sí, pero no es lo mismo que un monitor profesional. No, desde luego, ni que esté hecho de cualquier manera, o que esté hecho de una manera profesional, que es lo que estamos hablando. Como Pilar también, que además de dedicarse a la moda, o porque se dedica a la moda, pues tiene una sensibilidad especial, le gusta mucho la psicología, ver también la clienta... La clienta que entra a la tienda, que es lo que necesita, y bueno, pues están especializados en trajes de boda, tanto de la novia como la madrina, como de todas las personas que van. Bueno, vamos a decir que una costura a medida, desde hace muchísimos años, son referencia en Madrid, también ahora en Panamá. Pilar, pero tú decías que has estado pensando en este momento, que es un momento único, que indudablemente será para recordar, y que se están celebrando bodas. Curiosamente, fíjate, Nacho, lo que nos contaba un día Pilar, que ha habido alguna boda que se ha pospuesto, y han ido y les han pagado el vestido, y han dicho, no, porque nosotros hemos hecho este encargo, no queremos dejar nada atrás. Bastantes, bastantes hemos tenido bodas que no se han hecho, pero han venido a recoger sus vestidos, otras no. Bueno, pero a mí me parece que ha sido un rato importantísimo. Mucho en lo positivo también, de la mayor parte de cómo nos comportamos. Pero esas acciones se realizan cuando han tenido previamente el cariño, porque una boda no es lo mismo que comprarse un vestido de fiesta, pero una boda es algo muy especial. Y cuando alguien ha sentido que realmente... Pues claro, al final decimos, vender es satisfacer las necesidades del cliente. Pero cuando más satisfacer la necesidad del cliente con cariño, con cercanía, con familiaridad, pues esas personas responden en esta situación. Es que ¿sabes lo que pasa? Que en nuestras ventas se crea una comunicación que es que parecemos todos gente de la familia. Es un vínculo. En el sector de la boda hay un vínculo muy especial. Especialísimo. Tú eres parte de esa boda siempre en cada una. Especialísimo. Y gente pues que entra... Y lo digo porque yo vendía los zapatos de los novios y los zapatos de las novias. Y a veces teníamos que mandar forrar los zapatos de la novia con el tejido del vestido. Claro. Y conoces un poco ese mundo. No, no, lo conoces mucho. Sí. Recausado mucho. Y de novia, lógico. Es que antes se vendían muchísimos zapatos de novio y de novia en las zapaterías. Teníamos una sección específica de eso. No, claro. Y ahora... Y te vienen por una cosa y a la ropa, pues el vestido. Y a la novia, madrina, se hacen los zapatos nuevos para ese acontecimiento siempre. Sí, sí, sí. Pilar, y entonces es verdad que hay un tipo de celebración menos llamativa quizá, a lo mejor menos de artificio, pero han pasado a ser más íntimas, no por lo pequeño, sino por la veracidad de los sentimientos. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando han aplazado la boda y, bueno, se han quedado como un poco down del momento, pero luego han visto confinamientos, tantas cosas raras que la gente, las parejas dicen, bueno, pues nos casamos, pase lo que pasa. Y encima este momento tan especial que les está tocando vivir, pues quieren tener fotos, recuerdos y guapos. Sí, sí. Entonces eso, fíjate, es una circunstancia que se está dando ahora. O sea, la boda social no es tanto social como emocional. Exacto. Deseando vivir el momento y deseando, pues, no sé, que esto cuando pasen los años se pueda compartir y se vean todos bien y cómo lo han vivido. ¿Y hay algún cambio en la tendencia de los colores o no? Bueno, en las novias suelen ir de blanco, sí, alguna hay con un toque de color, pero las madrinas, los toques explosivos de color ahora no hay tantos. Suelen gustarles los colores más suaves. Bueno, también estoy haciendo ahora esta temporada, que es una temporada de invierno, que siempre el color es más suave, pero ya te diré más adelante, pero yo creo que se va a continuar, porque se sienten como los azul marino y blancos, por ejemplo, esos son colores que gustan mucho, una cosa un poco elegante, digamos, o sea, que el sentimiento aflore un poco en la... Pero has dicho azul marino y blanco, la madrina de blanco no, ¿no? Pero azul marino combinado con blanco. Ah, vale, vale. Puede ser una raya, puede ser un estampado, un blanco un poco grisáceo. Vale, 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 no, bueno, pero con los dos colores, claro. Que tenga contraste, un estampado, una raya, nosotros hacemos mucho un abrigo de rayas que es preciosísimo, que lleva plumas en los bordes y tal, y es un tono marino, pero es un marino luminoso y un blanco que es como plata, digamos, más bien plata, y entonces, por ejemplo, esta combinación se usa mucho que la hacemos en estampado, también esa misma combinación de color, en flores, también queda súper bonito, y como hacemos, nosotros somos muy artesanos, que le estaba comentando yo a Nacho ahora, entonces hacemos hasta las telas a medida, los estampados a medida, los colores a medida, o sea, un poco todo, entonces nos da muy buen resultado ese... Sí, al final es un vestido único para una ocasión de una persona. Exacto, y que la persona se siente tan identificada con ese vestido, que cuando vas a la boda, recuerdas la boda por el vestido, y entonces esa es nuestra aspiración, y de, bueno, y que le digan, oye, ¿dónde te has hecho ese vestido? A ver, a ver, Pilar, pero es que eso se lo dicen, porque cuando tú pones todo tu amor en que ese vestido represente la boda, se lo dicen, te lo aseguro. Y que vaya con la personalidad también, porque claro, hay vestidos muy bonitos, pero igual no encajan ni con la temporada, ni con el ambiente ni contigo entonces eso es disfrazado es fundamental desde que entran en la tienda yo mira yo quiero un vestido que me enseñáis y yo empiezo pero tú qué quieres que te apetece y me miran como diciendo pero bueno esto no es una tienda enséñame yo digo ya ves que yo necesito conocerte un poco porque te puedo enseñar tantas cosas equivocadas que si no te conozco ya bueno poco lo van dentro de y al final saben perfectamente lo que quieren su gusto pero claro no te desgastas enseñando cosas que no van con la personalidad de esa persona además claro entonces yo prefiero conocer un poquito y luego ya pues ahí empieza el vínculo claro luego ya les doy mil ideas que ya les desbordo como diciendo en todo lo que les digas porque claro la experiencia que no tienen ellas y ellos también en un momento muy especial pero es si es importantísimo esta experiencia pero adaptarte a su mundo y a cada persona porque claro o sea que la verdad es que es una época que nos ha tocado vivir tanto para los que quieren una boda especial como para los que hacemos como que nos da vida o sea todo lo que se ha perdido en el trato diario se gana en el trabajo porque la gente como que se vuelca vuelca su interior vuelca sus sentimientos vuelca todo y entonces es muy bonito y yo estoy disfrutando sinceramente pues está bien que lo digas igual que hablábamos con con nacho sandoval es que decir nacho solo con nacho sandoval o sea no puede ser nacho sin sandoval sandoval sin nacho en los productos en la calidad pues mira yo también escuchaba muchas personas que como pues está saliendo menos menos acontecimientos importantes bueno pues para esas circunstancias especiales pues también tenemos un poquito más de dinerito o podemos destinar más dinerito o nos apetece que sea algo que dure en el tiempo tú por ejemplo estábamos hablando hace unos días de una falda que voy a comprar una persona tal larga para una boda y cesá pero esa falda te la puedo adaptar luego porque precisamente que hemos comentado de la página web están haciendo algo que es moda sostenible hablamos de reciclar de que vestidos ropa que teníamos en casa de nuestras madres de nuestras abuelas que sean productos lógicamente de calidad los estáis transformando pero también para una circunstancia concreta luego lo puedes adaptar de otra manera en quien hace costura eso lo hace muy bien fíjate que te voy a contar una anécdota muy graciosa de una novia que se casaba por segunda vez se había casado no cree mucho en el matrimonio y entonces le estaba yo contando lo de las transformaciones que hacíamos y todo eso y dice fenomenal dice bueno pues éste ya era práctica dice en cuanto me case vengo y hacemos tal ya pensando en lo que se iba a hacer después de la boda y digo bueno tú cásate y luego ya lo pensamos dice casi mira me voy a venir con este y el de la primera boda también nos llevan los dos y ya hacemos un poco aquí y se fue encantada que gracias pilar bueno por mí me hizo muchísima gracia digo oye pero céntrate de esta voz y sí 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 después después qué bueno qué bueno y en la página web qué novedades ahí lo lleva principalmente su hija pero pero bueno sí bueno ahora estamos lo que decía de los vídeos lo estamos haciendo nosotros estamos haciendo vídeos muy originales y diversos pero vamos seguro que nacho tiene una experiencia estial el vídeo lo que lo que tiene que hacer es que transmita decir no yo hay mucha gente que veo en restaurantes y en tiendas de que ponen fotos sin más se van pasando como si fuese un powerpoint y eso no engancha es más al final no miras porque no no gusta lo hacen hay mucha gente que no tiene una muy buena imagen ahí entonces esos vídeos esos vídeos lo que tienen que hacer es llevar al cliente a la tienda claro a favor de emitir un poco nuestra imagen o sea que tengan un gancho original y que ya te preguntaré porque desde luego una persona con la experiencia que tiene él siempre nosotros tenemos experiencia en otras cosas claro pero en eso sinceramente hay que preguntar a los a los que saben entonces pero yo creo que el vídeo en las redes es una cosa de hecho siempre que colgamos un vídeo tiene 20.000 seguidores más que cuando colgamos una foto eso ya nos hemos dado cuenta la diferencia la diferencia está hasta hace unos años porque el vídeo ahora se ha generalizado con los teléfonos móviles que tenemos todo el mundo hace vídeos pero una imagen transmite una imagen contexto transmite más pero el vídeo te hace sentir te llega al corazón y ahí es donde ganas pues eso debe ser hasta dentro entonces lo tienes en tu tienda claro porque mi hija siempre me dice mamá tú igual que ese vínculo se crea con la clienta pues hay que crearlo en el vídeo claro pero yo soy y entiendo mi negocio pero no soy actriz claro entonces hay que ella es actriz mi hija ha estudiado pero pero en este caso en este caso hay que saber llevarte a ese terreno de actriz que eres tú tal cual y la gente valora más lo natural y profesional detrás de ti en un vídeo de eso sí ya hablaremos un día eso dice ella eso dice ella yo claro que te la voy a presentar porque vais a congeniar muchísimo sí pero lo que te ha dicho en nacho es verdad bueno y lo sabes tú que es claro cuando llegas al terreno de la emoción porque hay muchas cosas y hay que elegir y hay cosas que pasan por alto y otras que se te quedan ahí grabadas y que antes o después que vuelves no y es el éxito de la comunicación y de cosas que no te acuerdas y otras que sin embargo se te quedan para para siempre también nacho ha apuntado algo que me parece muy importante porque es verdad que los teléfonos móviles y bueno como el que lleva nacho hacen prácticamente de todo pero sabiendo hombre entonces claro es grabar un vídeo se ha simplificado aparentemente tanto que parece que simplemente con darle a grabar y hacer algo ya lo estás haciendo o hacer una foto en un momento determinado o hasta hacer programas de televisión a nosotros no nos pasa y dices sí perfecto si es lícito que todo el mundo haga pero entre un profesional y un aficionado pues hay una diferencia lo que pasa que en el terreno de de nacho o en el mío que puede ser muy parecido porque en definitivamente es el audiovisual la comunicación la publicidad también de alguna manera pasa en él en el tuyo porque claro tú por ejemplo la chaqueta que hoy yo no llevo chaqueta de pilar es muy cómoda pero no llevo chaqueta de pilar los grandes acontecimientos siempre llevo una chaqueta de pilar o un traje de pilar como cuando nos recibieron voy a buscar el vídeo del segundo aniversario de cómo iba vestido que llevaba estúpida exacto exacto cuando cuando el recuerdo que era muy guapa eso gracias también gracias estaba fantástica pues cuando nos recibieron sus majestades los reyes a la junta directiva de la academia de televisión también de pilar que es un mono que es súper cómodo porque va sobre todo estamos acostumbrados a llevar mucho pantalón pero era muy elegante con una chaqueta o en la comparecencia del congreso de los diputados como candidata para el consejo de la administración de radio televisión española que ahí tenía además que hablar necesitaba y ahí lo que se te ve es como estamos ahora es una chaqueta pero tienes que estar cómodo o sea que te puedas mover y claro hay personas que dicen pero bueno vamos a ver y esta chaqueta porque cuesta esto si en este otro sitio pues me cuesta otra cosa la chaqueta esa chaqueta no no y no ese mono no y no pero además es que ni es la tela ese estudio para no para lo que era no no y además que es algo que te queda siempre bien y si cambias de detalla pilar también lo adapta o si lo metes erróneamente como me pasó con una chaqueta una chanel en una lavadora que quedó como para la muñequita barbie sabes ella logró recomponer también me llamó me llamó que hago la chaqueta se me ha quedado tres tallas menos me lo han metido en la lavadora digo bueno tráete la voy a ver si hay tela y bueno hicimos ahí una cosita y no volviste a hacer lo mismo nunca más nunca más nunca más esas de tintorería no se pueden hacer esas cosas madre mía de error pero por eso que lo que haces pues a lo mejor pueda parecer fácil hay muchas personas que piensan que ellos lo pueden hacer lo que hace pilar a lo mejor también puede parecer y en definitiva cuando confiamos en profesionales al final no sale mejor de precio y es duradero y efectivo porque es que aquí lo que tiene que ser efectivo entonces bueno los dos sois marca españa de todos españoles y sí que creo que como ha dicho pilar que dentro de todo pues que está pues feliz o contenta estamos viendo el sufrimiento en muchas personas es verdad nacho pero también es un momento en el que necesitamos aferrarnos a nuestra tierra a lo que somos ya como a como somos no tenemos que quitarnos ese miedo ese miedo hay que quitárselo de una vez porque hay que ver que lo que tenemos es buenísimo si lo que tenemos es buenísimo y lo que tenemos que hacer es también poco a poco adaptarnos a la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros diariamente porque yo tengo la certeza de que esto va a ser para largo esto no es para el verano que viene ni para el siguiente por eso digo y además luego la recuperación para volver a algo similar a lo que tuvimos porque parece que nos estamos acostumbrando a esta situación y eso es lo peor que hay por eso digo que no hay que hay que perder el miedo y plantar cara a lo que tenemos que hacer sí pero que el ser humano se acomoda están falleciendo cuántas personas todos los días si alrededor de mil podemos no nos estamos inmutando pero es que pasa si nos dicen nos hablan de un amigo un familiar si alguien querido hasta que no te llega a ti ese momento entonces no piensas lo que está pasando realmente estamos viviendo como si estuviésemos en situaciones anteriores pero con la estación actual hay que adaptarse a los tiempos en todo que ocurre que caramba también es que están diciendo que tenemos que cerrar se van a cerrar bancos agencias de viaje tiendas comercios hostelería y demás bueno es que hay que pensar que todas las personas que no van a tener ese trabajo que tenían que muchísimas tienen una edad muy difícil para poder trabajar en un sitio es que no va a existir el volumen de posibilidades de poder trabajar en otro sitio porque no va a haber la posibilidad de volver a abrir vale hemos cerrado mil negocios pues que no se van a poder abrir negocios digo mil por encima sin mínima hemos cerrado mil negocios no se han dejado cerrar muchos miles de negocios se han evitado tales contagios no pero no me refiero a eso me refiero a que hasta hace muy poco la mayoría de la gente joven se incorporaba al mercado de trabajo y había una serie de parámetros ya entiendo y de entrada al mundo la buena posibilidad de rotación pero es que ahora no la va a ver ni para ellos porque no es que se han cerrado ese ejemplo de mil no no es que van a ser 20 menos y has puesto una cifra por poner pero es que antes si se cerraban tiendas se abrían otras y se cerraban negocios de teoría se abrían otros pero es que eso no va a ser posible en muchísimos años y toda esa pérdida de tiempo se va a traducir en que esas personas que hoy han dejado de trabajar en un negocio en una empresa donde estaban trabajando no va a tener la posibilidad de incorporarse de nuevo y si ya tienen hoy una edad difícil en unos años la van a tener mucho más y la gente joven que empezaba a trabajar oye en tiendas de ropa de zapatos en restaurantes en bares en burgués estos tampoco van a tener la posibilidad de poder entrar ahí para empezar a tener una experiencia laboral es más incluso hayas estudiado lo que hayas estudiado para tener una primera experiencia laboral no va a ser posible en años en muchísimos años está claro que estamos ante un cambio de paradigma desde luego y yo os voy a decir que a lo mejor pasa eso como tú estás diciendo pero este programa se va a acabar ahora pero va a empezar otro cuando vosotros queráis ya os conocéis ya habéis intimado y entonces aquí se cierra uno pero se abre otro próximamente en sus pantallas pilar ejea de la firma de la firma pilar sain muchísimas gracias muchísimas gracias a ti que vamos a ver lo pasado bombísima además yo me es capaz sin hablar de mi vestido hoy porque tampoco voy a dar tantas pistas el próximo el próximo hablaremos de esa madrina que pilar está llevando a cabo con muchísima paciencia porque soy de poco probar mi claro esto es costura medida hay que probarse y hay que venir y hay que disfrutar de ese hecho excepcional Nacho sandoval como siempre un placer tenerte aquí recuerdos a todo tu equipo y mucho éxito con con esta iniciativa y pues sobre todo con la actualización que haces de de todo y a ustedes pues una recomendación como les hago habitualmente y es que sean ustedes malos pero que puestos a ser malos que no sean un poquito malo sino que sean muy pero que muy malos porque dicen los que entienden de esto que es maravilloso